Siempre me preguntan, ¿Cuántos animales por metro cuadrado? Que son de metro y medio, uno de ancho por metro y medio de fondo y un metro y medio de alto. Un metro y medio de ancho por uno veinte de fondo y dos metros veinte de alto. Tenemos cinco hembras y un macho que es en estos corrales de uno cincuenta por dos veinte. En esta corraleta de uno por uno y medio, lo ideal va a ser tener solamente una pareja. En este corral que es un poco más grande, dos por dos, tenemos cuatro metros cuadrados. Aquí ese sería el espacio, por ejemplo, para una sola gallina. ¿Qué tal mis amigos y amigas de La Pluma y amigos de Granja San Lucas? Nuevamente tu amigo El Gallo preparando una nueva cápsula, un nuevo videito. Y esta vez vamos a hablar de los espacios que debemos ocupar o cuántos animales por metro cuadrado, normalmente es como se mide, debemos de tener para que mantengamos un orden en nuestros creaderos. Acompáñenme a ver este video. Granja San Lucas, reorientando el sector primario. Pues bien amigos, ya lo dijimos en el intro, los espacios en nuestros creaderos, en nuestro traspatio, como sea la forma de tu creadero, cuántos animales por metro cuadrado. Sin duda alguna va a depender del sistema que nosotros querramos manejar, hay varios sistemas, pero vamos a enfocarnos en un sistema de traspatio y en un sistema de confinamiento básico que es como el que tenemos en Granja San Lucas, en estos corrales. Estamos aquí en esta parte porque aquí del lado derecho tenemos unos voladeros, que son de metro y medio, uno de ancho por metro y medio de fondo y un metro y medio de alto. Y acá en estos espacios que nosotros diseñamos, que tienen un metro y medio de ancho por un no veinte de fondo y dos metros veinte de alto. Aquí en estos corrales, que es lo que debemos ver o que es lo que nos puede funcionar. No hay creadores que lo saben todo, siempre estamos aprendiendo, de repente nos gana el ansia. Ahorita en Granja San Lucas, recuerden que siempre hemos dicho que no nos importa decir de repente las debilidades que tenemos, porque precisamente nuestro canal habla del día al día de las cuestiones que hacemos bien y nos gana, pero también de los errores que cometemos y que debemos nosotros corregir. Y esto le va a servir de ayuda a ustedes. Bueno, aquí en estos corrales de mi derecha, en estos voladeros, tenemos un lote que tiene solamente una pareja y tenemos un lote que son los que siguen, que básicamente es un trío, dos hembras y un macho, tres animales al final de cuervo. Aquí ahorita en la actualidad hemos tenido nosotros problemas, se vinieron las lluvias, hubo también muchas calores. Recuerden que nosotros estamos en Villazuelta, Veracruz, México, la cuenca del Papalapa y que estemos en un clima extremoso. Mucho calor y también de repente mucha humedad, muchísimo humedad. Entonces, estamos batallando siempre con los climas, con los espacios y con que el animal se sienta bien, se sienta cómodo. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de formar lotes de reproductores y hemos venido diciendo a través de los videos también para cuánto nos funciona, que básicamente dijimos que máximo siete hembras y un macho es lo que metemos en estos corrales. Ahorita en promedio en los lotes que más quisimos reproducir tenemos cinco hembras y un macho que es en estos corrales de 1.50 por 2.20. En estos de acá, el límite que dimos era un trío, que son dos hembras y un macho. Entonces, conforme pasa el tiempo, en cualquier corral, cuando está virgen, que es la primera vez que llevamos un lote de animales, pues entonces lo que pasa es que está todo muy estable porque no tiene un manejo, no hay víctimas, no hay bacterias, no hay nada. Pensando en que es un corral virgen, que no ha estado ninguna producción ahí. Con corral, pasando el tiempo, esos espacios llevan un uso y se van contaminando. Naturalmente, al fin de cuentas, los animales ahí van a despejar y van a hacer toda su actividad del diario. Llueve, se humedece, esa humedad se combina con la tierra, con el experimento, con el lodo, con la arena, con todo, y se empieza a formar ahí un caldito de bacterias que debemos también tener controlado, ¿sale? Podemos tener una cantidad de animales saturados, digamos, en un lugar, pero vamos a tener un manejo más exigente. Entonces, aquí qué ha pasado, que se nos han venido ciertas enfermedades, principalmente respiratorias y del sistema digestivo, y lo que hemos detectado es porque se nos acumuló algo de animalitos aquí en nuestra granja. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es tratar en estas corraletas, lo que vamos a intentar modificar, y va a ser difícil porque también tengo que ponerles y platicarles aquí que nos gana el querer tener muchos animalitos. Pero, lo que hemos visto más o menos, y vamos a hacer pruebas, vamos a ir siguiendo ese procedimiento, en esta corraleta, de uno, por uno y medio, lo ideal va a ser tener solamente una pareja, para poder mantener por mucho más tiempo, la estabilidad de nuestros corrales, la sanidad sin invertirle mucho, mucho trabajo, mucho dinero. Recuerden que nuestros animales, son animales grandes, ¿sale? Entonces, por ahí los otros animalitos, por lo que están diseñados, estas corraletas, pues son más pequeños, pudieran tener incluso un trío. Pero, para animales de gallina de raza, como lo conocemos, vamos a hacer la prueba de que sea solamente una pareja en cada corral. En estos de acá, si ven aquí, tenemos tres, seis, siete gallinas y un gallo. ¿Sí? Este corral, en lo que hemos detectado, normalmente siempre, está un poquito más sucio, ¿sale? se riega más agua, porque hay más animales. Aquí en este corral, tenemos cuatro gallinas y un gallo, igual que en este, en el corral número 14, cuatro gallinas y un gallo, ¿sí? Y si vamos caminando por acá, vamos a encontrar corrales, que están un poco más vacíos. Pero bueno, el tema está, en que siempre me preguntan, ¿cuántos animales por metro cuadrado? Lo ideal, en un sistema de pastoreo de gallina feliz, que es un sistema que viene agarrando mucho auge, vamos a ocupar cuatro metros cuadrados de terreno por cada ave. Entonces, si ven así, estamos excedidos. En el corral que vamos a mantener una pareja, aún así vamos a estar excedidos, pero este es un sistema de confinamiento básico. Lo ideal es llegar a libre pastoreo si es que tienen chance. Si tenemos que tener confinados, vamos a tratar de reducir el mínimo número y aprovechar todos los espacios a lo máximo posible. Inclusive, acuérdense que podemos tener un doble piso, un tercer piso, como ustedes adecúen. Pero, ¿qué es lo que va a implicar, si nosotros tenemos muchos animales, un pequeño espacio? Manejo. O sea, van a tener que limpiar inclusive del diario, o dos o tres veces por día, van a tener que tener más personal, van a invertirle más dinero, y lo que te intenta también es reducir costos. Y que los animales, básicamente, estén en un lugar que poco mantenimiento tenga, ¿sale? Entonces, pues ahí está la respuesta a muchos que me han preguntado. En sistemas intensivos, pudieron tener incluso hasta siete animales por metro cuadrado, si es en piso, en sistemas de jaula, pues bueno, incluso puede haber más animales por metro cuadrado. Pero, a como criamos nosotros, pues recuerden, que básicamente son traspatios, y que nos debemos al espacio que tengamos. Pero, sin duda alguna, debemos también considerar lo que está bien para la crianza. En este corral, que es un poco más grande, dos por dos, tenemos cuatro metros cuadrados, aquí, aquí, ese sería el espacio, por ejemplo, para una sola gallina, en un sistema ideal, por llamarlo así, ¿no? en ese sistema, claro, siempre y cuando también sea un sistema abierto. Y eso va a permitir que si tienes pasto, el pasto siempre va a estar, porque han notado que de repente, hay, donde tenemos gallinas, y no crece el pasto, porque se lo comen, ¿verdad? Entonces, en cuatro metros cuadrados por ave, si tenemos un espacio libre, vamos a mantener ese pasto siempre vigente. Aquí tenemos una parejita, ¿sí? De animalitos, y eso nos va a dar la pauta, a que estén más sanos, a que tengamos que limpiar menos, a que se acumulen menos suciedades, a que se acumulen menos enfermedades, ¿sale? Entonces, pues bueno, es importante mencionar, y recuerden que hemos dicho, que aunque parezcan temas muy básicos, pero, de poquito en poquito, vamos a ir creando un conocimiento, mayor, y eso se va a notar, en el manejo de nuestras aves. Te recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook, Youtube, TikTok, Granja San Lucas, Instagram, San Lucas Granja. Soy el gallo, si quieres testearme, o llamarme, si lo puedes hacer, si eres de México, 283-107-7495, si eres de otro país, signo más 52, 283-107-7495, y siempre te recuerdo, que esto es gratis, que solamente tienes que entrar, a nuestras plataformas digitales, ver los videos, invita a mucha gente, júntate como si fueras al cine, hagan palomitas, y vean los videos, nos sirve a todos, y también es muy importante tu comentario, también es muy importante tu pregunta, porque así, creamos una comunidad, de conocimiento compartido, el gallo.